¡Epa! ¡Va! ¿Quién es? ¿Quién es? La madre que parió a este tío también. Lo he hecho esta mañana corriendo. La madre que te parió, Tensai. ¡Pero este tipo! Es Jesucristo, buen Cristo. Acá no sepas. ¡Dios! ¡Dios! ¡Feliz cum, guerreros! ¡Dios! Jesús, tu amigo, buen. Te voy a decir que te voy a donar. ¡Feliz cum, guerreros! Tensai, te voy a llenar como amigo. Tensai, te voy a llenar como amigo. Tensai, vas a ver. Te quiero donar. No, no. A mi puto padre, tío. Padre a más. Padre a más, si puedes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica!